Si alguna vez se te ha secado una planta por una enfermedad o por culpa de algún insecto, en este video te diré 3 métodos muy potentes para eliminar las plagas y que no te vuelva a suceder nunca más. Uno de los aliados más importantes en el control de plagas y enfermedades en nuestras plantas y que además tenemos en casa es el ajo. El ajo contiene un compuesto muy importante llamado alicina, que únicamente se libera cuando el ajo se machaca o corta. La alicina tiene propiedades muy beneficiosas para nuestras plantas, por ejemplo, es antifúngica, por lo que nos ayudará a prevenir y curar enfermedades en nuestras plantas causadas por hongos. Es antibacteriana, o sea, nos ayudará también a controlar las enfermedades causadas por bacterias presentes tanto en las plantas como en la tierra de las macetas. Y lo más importante en este caso, tiene propiedades insecticidas, lo que nos ayudará a repeler insectos como pulgones, ácaros, moscas blancas y demás insectos que puedan dañar nuestras plantas. Pero además de repeler, puede acabar con aquellos que ya estén presentes en las plantas y que las estén dañando. Todas estas propiedades de la alicina que obtendremos del ajo, nos ayudarán a estimular el crecimiento de nuestras plantas y mejorar la salud del suelo, para tener plantas más bonitas y sanas. Por eso, para el primer método vamos a utilizar ajo. Pero antes, te invito a suscribirte al canal para que te enteres de los nuevos videos que estaré subiendo y también te invito a comentar todas las dudas que vayas teniendo. Para este método, necesitaremos una cabeza de ajo completa, la cual vamos a pelar para separar los dientes de ajo. Luego, vamos a colocar en un recipiente un litro de agua. Puede ser agua de la llave o purificada para beber, no importa cuál. Después vamos a machacar los ajos. Yo utilizaré este exprimidor de ajos que pensé que nunca utilizaría, pero ha llegado su momento. No te preocupes si no tienes uno de estos, no es necesario. Con que machaque los ajos o los piques en pedacitos con un cuchillo, bastará. Vamos a machacar todos los dientes que obtuvimos de la cabeza de ajo y los pondremos directamente en el recipiente con agua. Luego vamos a tapar el recipiente y lo dejaremos reposar por un mínimo de 12 horas. Cuando haya reposado, al destaparlo podremos notar un intenso olor a ajo, por lo que si eres sensible a este olor, ten cuidado. Luego vamos a colar el agua para retirar los restos de ajo y solo quedarnos con el líquido. Ahora vamos a utilizar jabón líquido biodegradable. Es muy importante que sea líquido porque el jabón nos ayudará a romper la tensión superficial del agua y hará que se adhiera mejor nuestro insecticida a las hojas de las plantas. También es muy importante que sea biodegradable para que no dañe a las plantas ni contamine la tierra de nuestras macetas o jardín. De este vamos a utilizar únicamente una cucharada y lo incorporaremos al líquido que colamos previamente. Después vamos a agitar un poco pero evitando hacer mucha espuma. Los restos de ajo que quedaron al colar los vamos a utilizar más adelante. Ahora para utilizar este potente insecticida lo pondremos en un atomizador. Cuando veamos que alguna de nuestras plantas está siendo atacada por alguna plaga, como por ejemplo este pequeño árbol de aguacate que germiné en el video anterior, está siendo atacado por mosquita blanca. Así que voy a aplicarle el insecticida que acabo de preparar. Al aplicarlo debemos asegurarnos de que todas las hojas queden bien mojadas por arriba, pero es aún más importante mojarlas bien por debajo. La parte de abajo de las hojas se llama embés y la parte de arriba se denomina haz. En el embés de las hojas es donde vamos a encontrar mayor cantidad de plagas que estén atacando a nuestras plantas. Porque debajo de la hoja estas plagas están más protegidas de otros insectos depredadores, del sol, de la lluvia y de todo lo que represente un riesgo para estos insectos que acaban con nuestras plantas. Por eso es muy importante mojar bien por debajo de las hojas para acabar con todos los insectos que haya y asegurarnos de que no vayan a llegar más. Este insecticida lo puedes aplicar directamente a las hojas cada 7 a 10 días, pero si notas que la presencia de plagas se mantiene, puedes aplicarlo más seguido hasta que desaparezcan. Este potente repelente lo guardaremos en un lugar fresco y seco para que nos dure mucho tiempo. Si tienes el espacio lo puedes guardar en el refrigerador. Debes saber que la aplicación de insecticidas o fertilizantes en las hojas de las plantas únicamente se debe aplicar por la tarde. Cuando ya no haya sol, de lo contrario, si lo aplicamos por las mañanas, el agua que cae en las hojas puede causar un efecto lupa y terminaría quemándolas. Esta fue una de las maneras de utilizar este insecticida. La otra manera es aplicarlo a la tierra de nuestras macetas. En ocasiones podremos encontrar pequeños insectos que se pasean por la tierra de nuestras macetas. Estos insectos podrían ocasionar daños en nuestras plantas, especialmente en plantas pequeñas. Aunque en su mayoría solo se comen las raíces muertas, en plantas pequeñas o que acaban de germinar, podrían comerse las pequeñas raíces que recién han salido de la semilla, provocando que mueran. Lo que nos haría pensar que no germinaron cuando realmente fueron comidas por algún insecto. Para estos problemas, lo que haremos es aplicar un par de atomizaciones directamente al suelo de la maceta. Esto no lo haremos tan frecuente como la aplicación a las hojas, sino únicamente cuando veamos la presencia de insectos en la tierra. Lo haremos así porque este insecticida contiene jabón y está más enfocado a la aplicación en hojas. Pero el siguiente método que te compartiré será más útil para combatir estas plagas que se encuentran en la tierra y se comen las raíces de nuestras plantas. Para el segundo método también utilizaremos el poderoso ajo. Esta vez no es tan importante pelar completamente los dientes de ajo, lo que sí es importante es picarlo en pedazos pequeños o machacarlo. Después vamos a tomar el ajo machacado y lo enterraremos en la superficie de nuestras macetas. Es en este momento donde podemos utilizar los restos de ajo que nos quedaron del método anterior. Para macetas pequeñas de menos de 5 litros, únicamente pondremos un diente de ajo esparcido por la maceta. Y en macetas de 5 litros o más, podremos poner 3 o más dientes de ajo si la maceta es muy grande. Este ajo machacado y enterrado en nuestras macetas nos será de mucha utilidad para controlar las plagas terrestres. Poco a poco irá liberando el compuesto que te mencioné antes llamado alicina, que combatirá las plagas presentes en nuestra maceta. Además, al descomponerse el ajo liberará nutrientes beneficiosos para nuestras plantas y estimulará su crecimiento. Este método lo podremos repetir cada 4 semanas, es decir, cada que pase este tiempo podremos volver a agregar más ajos machacados a nuestras macetas. El tercer método es la famosa trampa cromática, que aunque tiene un nombre que pareciera complicado de hacer o utilizar, no lo es. Y para mí es de lo más efectivo para controlar plagas inmediatamente desde el momento que la pones. En un video anterior que te dejaré aquí arriba, te mostré cómo puedes hacer una trampa cromática en casa de manera fácil y económica, con materiales muy simples. Sin embargo, últimamente he utilizado estas trampas cromáticas que compré y han sido muy efectivas para controlar las plagas. A diferencia de la que podemos hacer casera, esta es a prueba de agua, es decir, que si llueve seguirá funcionando sin problemas. Para demostrar su efectividad, pondré una trampa cromática amarilla y un azul. Estas trampas las amarraré a un palo, para clavarlo en el extremo de la maceta para que esté cerca de la planta. Pero cuidando de que las hojas de la planta no se vayan a quedar pegadas a la trampa, que tampoco es un problema porque podemos despegarlas fácilmente, pero es mejor evitarlo. La trampa cromática atraerá a los insectos por su color. Estos se confundirán ya que percibirán estos colores más atractivos que las hojas de nuestras plantas y al posarse sobre la trampa se quedarán pegados. Al paso de unos días podremos encontrar que gran cantidad de insectos se han quedado pegados a la trampa, incluyendo mosquitos de la fruta, mosquitas blancas, moscas comunes, entre otros. En los comentarios te compartiré donde puedes conseguir estas trampas que son relativamente económicas y tienen grandes beneficios si queremos plantas sanas y un jardín libre de plagas. Y no solo eso, también podemos colgar estas trampas en árboles grandes para controlar las plagas. Sin embargo, en ese caso necesitaremos colgar más trampas según el tamaño del árbol. Estas trampas pueden durar hasta una semana o más. Todo dependerá de qué tan grande sea tu problema de plagas, ya que se puede llenar de bastantes insectos y de polvo si hace mucho aire. La única desventaja es que no te recomiendo utilizarlas durante la floración de tus plantas, porque también atraerá a los insectos polinizadores y se pueden quedar pegados en ella. La otra opción es poner las trampas lejos de las flores para que solo atraiga a los insectos malos. Como última recomendación, me gustaría decirte que estos métodos que te compartí aquí, funcionan mejor si los utilizas en conjunto y con moderación. Así podrás tener plantas libres de plagas y enfermedades, que además cuando se tienen plantas en casa, es un problema cuando comienza la aparición de mosquitos. Porque ya no solo estarán presentes en las plantas, sino que podrán presentarse dentro de casa en los basureros y en los alimentos que tengamos destapados como frutas o verduras. Por eso es muy importante prevenir que aparezcan y en caso de que las haya, controlarlas cuanto antes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si terminaste de ver todo el video, te invito a comentar ya sé cómo controlar las plagas, para saludarte y darte las gracias por todo tu apoyo. Saludos y nos vemos en el próximo video.